Hola, buenas. Vengo a presentaros las actividades relacionadas con el día 8 de marzo, que como sabéis es el Día Internacional de las Mujeres, en el que se reivindica no sólo la posición de la mujer en la sociedad y la desigualdad que por desgracia sufrimos, sino también es un momento para la reflexión de cómo debemos erradicarla y cuáles son las herramientas que tiene en este caso la Diputación para conseguir la erradicación de la desigualdad en la provincia. En la propia Diputación tendrán lugar dos actos, uno el día 8 de marzo, propiamente por la mañana, en el que realizaremos la entrega de premios en Igualdad. Córdoba en Igualdad son cuatro categorías, comunicación, educación, sociocultural y económica, y el día 18 de marzo, también aquí en Diputación, tendremos un acto, una tertulia, charla, en la que visualizaremos a cuatro mujeres que desarrollan su labor en ámbitos peculiares relacionados con el arte. Tendremos la suerte de contar con una muestra de su mejor trabajo que seguro será un acto muy divertido y un poco distinto de lo que estamos acostumbrados a ver. Desde Izquierda Unida tenemos claro que el trabajo en conjunto con otras administraciones es importante y por lo tanto, en el marco del convenio con la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres, tenemos actividades en la provincia, como las primeras jornadas comarcales que tendrán lugar en Montenegro el día 12 de marzo. Tenemos también actividades en institutos para concienciar sobre la fecha salarial, en 10 institutos de la provincia a través y en colaboración con PALEM, así como otras actividades en colaboración con Cultura, como es la exposición fotográfica titulada Mujeres bajo sospecha, que tiene que ver con la situación de la mujer durante la guerra civil y su papel importante y decisivo en la defensa de los derechos de las mismas. Gracias. 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 Gracias.